La secundaria. Pasillos llenos de gente, compañeros desconocidos, exigencias mayores académicas, timidez y nuevas responsabilidades. Son muchos cambios tanto para los estudiantes como para las familias, pero pueden ser cambios positivos cuando las familias cuentan con la información y el apoyo de cómo lidiar con estas nuevas situaciones. Los estudiantes pueden prosperar en la secundaria. En este video, exploramos algunos de los principales cambios que los estudiantes pueden tener en secundaria y cómo los padres pueden apoyar a sus hijos durante este tiempo desafiante. Una de las mejores formas de averiguar qué se espera de los años en la secundaria es buscar información de otras personas. Muchas escuelas ofrecen talleres familiares y oportunidades de voluntariado que le darán la oportunidad de establecer conexiones con otros padres en la escuela de su hijo. Los maestros, el personal escolar y los entrenadores se convertirán en personas importantes en la vida de un estudiante de secundaria, por lo que los padres también deben intentar conocerlos. Participe en noches de open house, eventos escolares y juegos para que el personal sepa que usted está involucrado en la vida educativa y extracurricular de su hijo. Escriba un breve correo electrónico de saludo a un maestro o agradezcale a un administrador por tomarse el tiempo para hablar con su hijo. Esta rápida interacción abre la puerta a la comunicación y puede ser el comienzo de una relación beneficiosa entre la escuela y el hogar. En la secundaria, a los estudiantes se les asigna un consejero escolar. Los consejeros trabajan con los estudiantes individualmente, en grupos pequeños y en el salón de clase para apoyarlos y ayudarlos en su desarrollo académico, emocional y personal. Los consejeros también pueden ser el enlace entre padres, estudiantes y administradores. Busque qué consejero escolar está asignado a su hijo y mantenga su información de contacto a mano cuando haya problemas con el horario de clases. La carga de trabajo académico o el bienestar emocional de su hijo. Infinite Campus es una manera fantástica de monitorear la asistencia, calificaciones, progreso académico de un estudiante, así como también mantenerse conectado con la escuela y el distrito. Tanto los padres como los estudiantes pueden descargar la aplicación gratuita Infinite Campus a través de Google Play, Apple iOS, App Store o Amazon App Store. La escuela y los maestros de su hijo enviarán comunicaciones a casa con regularidad para mantenerlo actualizado con el progreso y las actividades académicas. Muchas escuelas usan Infinite Campus para mensajes a nivel escolar, pero cada uno de los maestros de su hijo puede tener un método de comunicación diferente. Muchos profesores envían mensajes a casa a través de Canvas, Google Classroom, correo electrónico o aplicaciones de mensajería como Remind. Asegúrese de descargar las aplicaciones necesarias y no dude en pedir ayuda si no sabe cómo usarla. El maestro de su hijo o incluso su hijo podrán guiarlo a través del proceso. Por favor, lea toda la comunicación de la escuela y los maestros y responda cuando sea necesario. Los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico también deben actualizarse con la escuela con frecuencia para garantizar que se pueda localizar a los padres en caso de una emergencia. El Distrito Escolar del Condado de Clark tiene un sitio web extenso diseñado para mantener a los padres informados sobre las noticias que suceden ahora, pero también un lugar para encontrar información durante todo el año. El calendario escolar, la información de zonificación y transporte en autobús, los sitios web de las escuelas, las próximas reuniones de la mesa directiva y mucho más se encuentran en ccsd.net. Cualquier aviso urgente sobre cierres de escuelas o retrasos siempre se publican en este sitio web, así que consulte con frecuencia para mantenerse informado. Cuando los niños están en la escuela primaria, a menudo buscan a sus padres y maestros para que los guíen a través de lo que deben hacer, lo que deben llevar y traer de la escuela, cuándo y dónde deben estar en algún lugar. La escuela secundaria es un punto de inflexión importante en el que se les pide a los estudiantes que comiencen a asumir la responsabilidad de su propia educación y acciones. Todos los estudiantes deben estar al tanto de sus tareas revisando su solicitud de Infinite Campus o las páginas de Canvas con regularidad. Si su hijo tiene una pregunta sobre algo en la clase, debe pedirle más aclaraciones al maestro. ¿Sigue teniendo problemas en una clase? Solicita información de tutoría al consejero. Por supuesto, como padre desea escuchar a su hijo y tratar de guiarlo hacia la respuesta correcta cuando tenga un problema, pero su hijo se beneficiará mucho más si busca ayuda de forma independiente. Esta habilidad de ser autosuficiente es esencial para el éxito futuro de los estudiantes en todas las áreas académicas. Los estudiantes también deben ser conscientes de los muchos recursos que están disponibles para ayudarlos en el aprendizaje. El distrito de bibliotecas tiene miles de títulos de libros que están disponibles en línea y que pueden ayudar a un estudiante que aprende inglés, a un lector lento o a alguien que siente que aprende mejor de manera auditiva. Los estudiantes necesitarán una tarjeta gratuita de biblioteca a la que se puede acceder siguiendo el código QR proporcionado en esta pantalla. Asegúrese de consultar los otros recursos que ofrece la biblioteca, como tutoría en persona y virtual, videos educativos y ayuda con las tareas. Otra área en la que su hijo puede necesitar orientación inicial podría ser en la organización, ser ordenado. Dependiendo de la escuela y las actividades de los estudiantes, pueden tener un casillero principal, un casillero de gimnasio, un casillero de música y, por supuesto, mochilas para llevar sus pertenencias hacia y desde la escuela. En la primaria, los estudiantes tienen un escritorio la mayor parte del día y el aula tiene todos los materiales que necesitaban para aprender. Ahora, asegurarse de estar listo y preparado para cada clase depende de su hijo. Permita que su hijo explore las formas en que usted y los demás se organizan. Algunas personas realmente se benefician al usar una agenda de papel y anotar todas sus asignaciones, fechas de entrega y materiales necesarios. Algunos estudiantes pueden beneficiarse del uso de una aplicación en su teléfono como My Study Life o My Homework Planner, los cuales podrá ver escaneando los códigos QR a continuación. Pídale a su hijo que escriba su horario de clases y piense en qué materiales necesitaré cada día. Las carpetas y cuadernos con códigos de colores para cada área temática pueden ayudar a que sea más fácil para su hijo hacer un seguimiento. O si su hijo tiene un horario de clases separados, Block Schedule, puede decidir tener dos mochilas para separar las clases que están con cada horario. No importa cómo decidan organizarse, siempre es una buena idea que su hijo revise su aplicación Infinite Campus o Canvas al menos una vez al día y que limpie todo de su mochila al menos una vez a la semana. La tecnología es muy necesaria para todos los estudiantes de la secundaria para que tengan éxito en el aprendizaje. Su hijo puede usar una computadora portátil para investigar o crear una presentación, una tableta para colaborar virtualmente con sus compañeros en una tarea o un teléfono celular para encontrar datos rápidos y ayudar con cálculos complejos. El uso de la tecnología es valioso para los estudiantes, pero también debe usarse de manera apropiada en la escuela y el hogar. Asegúrese de hablar con su hijo sobre los límites que tendrá su familia con respecto al uso de la tecnología. El Distrito Escolar del Condado de Clark enseña a los estudiantes cómo ser buenos ciudadanos digitales al usar la tecnología en línea. Los estudiantes siempre deben recordar que cualquier cosa que publiquen o respondan debe ser algo de lo que se sientan orgullosos de haber publicado. Su hijo también puede estar pasando por muchos cambios sociales durante estos años de transición. Los amigos y los intereses tienden a cambiar con frecuencia durante la secundaria, por lo que es importante recordarle a su hijo las expectativas que tiene de ellos con respecto a su socialización. Establezca reglas claras y coherentes. El saber dónde están en todo momento, presentarles a los nuevos amigos y saber que siempre pueden hablar con usted de manera abierta y honesta y honesta sobre las amistades. Hable con su hijo sobre la presión de los compañeros y lo que deben hacer si se enfrentan a una situación incómoda. Recuérdele a su hijo los valores de su familia en asuntos como intimidación, fiestas o situaciones sociales cuando los adultos no están presentes y el uso del alcohol y las drogas. Asegúrese de que su hijo sepa que siempre que se enfrente a una situación desagradable puede contar con usted para que lo ayude o lo lleve a casa. Como padre, usted debe recordar que es el primer maestro de su hijo. Tiene que poner el ejemplo de cómo espera que su hijo maneje la ira y el autocontrol. A veces los preadolescentes se confunden con sus sentimientos y se portan mal, pero ver cómo un padre maneja sus propios sentimientos puede ayudar enormemente a su hijo. ¿Su hijo hizo algo que lo enfureció? Hágale saber, con voz tranquila, que se siente molesto y que, aunque quiera hablar sobre este tema importante, primero debe tomarse un tiempo para estar solo y calmarse. Gritar no hará más que hacer que las cosas sean fuertes y difíciles de escuchar. Si usted puede hablar en un tono tranquilo, es más probable que usted pueda expresar su punto. Además, asegúrese de escuchar a su hijo. A veces solo necesitan desahogarse. Puede que no sea nada que pueda arreglar como padre, pero puede asegurarle a su hijo que lo escucha, que comprende su frustración y que estará allí si lo necesita. Saber que tiene un ser querido de su lado hará que el manejar con esos momentos difíciles sea un poco más fácil para su hijo. Los estudiantes de la secundaria también enfrentan muchos cambios físicos y emocionales. Sus cuerpos cambian rápidamente y a veces de manera incómoda. Estos cambios pueden provocar sentimientos de inseguridad y timidez en su hijo. Permítale expresar sus frustraciones y sea la voz de tranquilidad que todos pasan por estos cambios y que son parte del proceso de convertirse en adultos. Lo más importante es que anime a su hijo a tener una mentalidad abierta. Una mentalidad abierta es cuando una persona cree que puede aprender algo nuevo, incluso si es un desafío. Que con el fracaso viene un gran aprendizaje. Que tener una actitud positiva y dar el mejor esfuerzo posible es lo que ayudará a alguien a tener éxito. Anime a su hijo a establecer metas razonables. Es posible que no puedan elevar una calificación baja a una A de la noche a la mañana, pero concentrarse en una meta más pequeña, que sea alcanzable, puede infundir una sensación de éxito en su hijo. Tal vez la meta de entregar la tarea todos los días, durante la semana, o obtener una calificación mejor en el próximo examen. Una vez que su hijo se sienta exitoso con estas metas más pequeñas, podrá pasar a la siguiente para acercarlo a la meta deseada. Tenga un trayectorio del progreso de su hijo. Hable con él sobre qué estrategias funcionan para alcanzar sus metas y cuáles quiere cambiar. Y recuérdele que usted está orgulloso de cada logro de su hijo. Finalmente, los padres deben ser parte presente de la vida de sus hijos de cualquier manera que puedan. Quizás estará allí para animarlos cuando participen en deportes. Tal vez puedan comer juntos como familia. Tal vez su hijo lo acompañe al supermercado. Encuentre el tiempo para estar juntos dentro de cualquier situación. Cuéntele a su hijo sobre las cosas por las que pasó a su edad. Muestre interés en su música o videojuegos. Pregunte sobre su punto de vista sobre los temas. Y fomente una discusión abierta y tranquila. Estos serán los momentos que darán forma a su hijo para que se convierta en un adulto increíble algún día. Y como padre, estos serán los momentos que atesorará para siempre.